¡Hola chicos! ¡Hoy vamos a hacer unos refaces con Carla y Sara! ¡Hola! ¡Mirad las vistas que hay en la cullera! ¡Qué playa más chula! Bueno, corazones, vamos a empezar. Hemos comprado gomas Puma, masa flexible, de todos los colores que hay. Azul, rosa, azul cielo, carne amarillo y negro. Luego también tenemos estos colores. ¿Este cuenco para qué es? Pues para hacer la forma de descuento. Vale, ¿qué vais a hacer? ¿Qué forma vais a hacer? Yo voy a hacer un donut unicornio. ¿Y tú? Yo un emoji de corazón. ¿Y tú? Y yo un emoji de guía. Muy bien. ¡Empezamos! Voy a empezar a hacer tres círculos para hacer tres squeezis para los tres. Ahora que ya lo tienes marcado, ¿qué tienes que hacer? Cortar los tres squeezis. Vale, empezamos a cortar. Bueno, chicos, yo he terminado de recortar los tres y ahora voy a recortar el círculo de la mesa. Venga, ahora hay que empezar con la masa. Bueno, primero hay que limpiar un poquito la mesa y tenéis que ir forrando con la masa flexible, ¿vale? Vale. Todo bien estiradito. Bueno, chicos, estamos rellenando los squeezis. Los tenemos que ir amasando para que se vaya cogiendo forma. ¿Tú de qué color lo estás haciendo? Yo estoy haciendo como color carnaval. Yo de color azul, mira qué bonito. Muy bien, ir estirándolo bien, ¿vale? Yo de amarillo. Muy bien. Venga, a seguir amasando. Chicos, mirad cómo se está quedando. Ahora lo vamos a fritar un poquito. A ver, que le estás rellenando ya los corazoncitos. Sí, que estás quedando muy bien. Muy bien, Carlita. A ver, ¿y tú? ¿Ya le has terminado de pintar los ojitos? Sí. A ver, a ver. ¡Ah, qué cosa más mona! Sí, ahora Sara, que va a pintar el corazón. Bueno, corazones, ya hemos terminado los squeezis. Os presento nuestros squeezis. Mirad qué bonitos. ¡Olé! ¡Qué chulos! Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? Ahora tenemos que esperar dos días para poderlos estrujarlos. Muy bien, pues vamos a esperar dos días. ¡Adiós! Chicos, mirad cómo se fachurran. ¡Qué chulos han quedado! A ver, por delante, la carita. No olvidéis de darle a like y suscribiros a mi canal. ¡Os quiero! ¡Adiós! ¡Adiós!